Las tres reformas de Petro para acabar con Colombia Columna de Saúl Hernández Bolívar Acabar con la salud no es la única barbaridad que quiere imponer este gobierno. Las aterradoras reformas laboral y pensionar también van dando muestras de que serán aprobadas sin mucha resistencia por este Congreso. Esta semana podría quedar definida la reforma a la salud del presidente Petro, que echa por la borda todos los avances conseguidos a lo largo de 30 años por la ley 100, que se ha pulido hasta niveles inimaginables. Un sistema de salud que había llegado prácticamente a la cobertura universal y que provee un alto porcentaje de los servicios y tratamientos más costosos sin importar el origen del paciente. Un sistema que les ha brindado a toda clase de personas y sin poner un centavo, una atención que no podrían haber pagado jamás. Logra acceder a trasplantes de órganos, a tratamientos junto a enfermedades como el cáncer, el VIH o la diabetes, o la diálisis permanente, a atención de traumas por accidente o casos de violencia y muchas cosas más. Hoy prácticamente cualquier acto médico es de alto costo. Pero ya nadie tiene que vender la casa para obtener atención en clínicas de primer nivel. Sin embargo, todo eso se va a acabar poniendo en juego la vida de mucha gente. ¿Por qué? En el caso de Petro, por meras cuestiones ideológicas. En el caso de politiqueros como la señora Dilian Francisca Toro, por sus ansias de medidas de poder para apropiarse de jugosos presupuestos. Esta señora vendió los votos de su partido a cambio de la gobernación del Valle. No llegarán a gobernar, sino a saquear. Y quien crea que ella y los demás que están aprobando estos perpetuos, están dando un tiro en el pie, porque el nuevo sistema tampoco será bueno para ellos. Hay que decirles que es tanta la mermelada que esta gente y sus familias podrán acudir a países avanzados en pos de su salud o moverán roscas para tener una atención privilegiada. Para ellos no habrá prejuicios. Claro que acá con la salud no es la única barbaridad que quiere imponer este gobierno. Ya la aterradora reforma laboral también va dando muestras de que será aprobada sin mucha resistencia por este congreso iniguo. Es como si a nadie le importara que hasta el mismo Banco de la República ha señalado que calcula una pérdida de hasta 746.000 puestos de trabajo sin que se genere ninguno. De hecho, la ultracomunista ministra de Trabajo Gloria Ramírez ha dicho sin solo dejarse que esta reforma no es para generar empleo sino para dignificar el trabajo. Es que a este gobierno le parece muy encomiable dificultar el despido sin justa causa sin considerar que ello entorpece la contratación de nuevos empleados. El gobierno tampoco parece entender que la falta de flexibilidad de los contratos de trabajo va a acabar con miles de puestos de las plataformas digitales tipo RAPID y con el sector turístico en general que va a reemplazar las ganancias que nos da el petróleo, el 40% de los ingresos de la nación. No hay hotel ni restaurante ni establecimientos similares que no considere que esta reforma encarece gravemente los costes laborales, lo que trasladarán al consumidor final desincentivando el consumo. Con grave impacto en la economía en general y en el combate a la pobreza. Y lo mismo opinan todas las pequeñas y medianas empresas. Pero Petro rematará la economía con otra reforma cuyos efectos más nocivos se verán a mediano y largo plazo. La reforma pensional. Ahora sí pasaremos todos a ser una sociedad de pobres con graves efectos en el consumo que se pueden evidenciar en un ejemplo propuesto por expertos. Una persona que venga en 9.2 millones mes y se pensione hoy tendrá una mesada pensional de unos 5.6 millones. Pero con la reforma de Petro esa mesada solo será de unos 3.7 millones, que son casi la tercera parte del salario, con lo que no podría cubrir su habitual tren de gastos. ¿Qué tal si esa persona paga la universidad de un hijo y la cuota de un apartamento? Y pocos ganan un sueldo tan generoso, así que en el caso de la mayoría será aún más dramático. Por otra parte, poco se le ha explicado a la opinión pública el asunto del pilar semicontributivo, en el que quedarán automáticamente quienes hayan cotizado menos de mil semanas en los fondos de pensiones. A diferencia de hoy, el ahorro pensional no se lo van a devolver a nadie, sino que con pensiones les dará a estas personas una mesada vitalicia a partir de los 65 años, perdiendo 3 años los hombres y 8 las mujeres. En principio suena bien, pero esa mesada será de una magnitud irrisoria que estaría determinada por las semanas cotizadas. En el mejor de los casos, para quien haya cotizado cerca de las mil semanas, la mesada sería de unos 100.000 pesitos, que lo alcanzarán para comprar un juguito de caja y un pan de mil. Pero como la mayoría solo cotiza unas 500 semanas, se pensionarán con cerca de 50.000 pesos al mes, y estarán muy por debajo de la línea de pobreza. Con semejante despipor, este gobierno sacará pecho diciendo que elevó como ninguno la cobertura pensional, cuando la verdad es que entre las reformas laborales y pensional, nos convertirán en un país de menesterosos dependientes de papá de Estado. Y todo eso está ocurriendo a pupitrazo limpio, mientras el país anda entretenido con el tema de los niños perdidos en la selva. Y algunos dudan que existan y otros creen que están en manos de alguna tribu nómada que no le ha permitido a Petro anotarse el éxito del rescate, lo que necesita de urgencia para no caer en el fondo de las encuestas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!